Dos vueltas para todos los infantiles femeninos una de las vallas dos tres cuatro ¿Qué fue que cañeron? Infantiles femeninos ven Carolina Ferreira que venció ontem, seguida de Inés Pereira y de Maia Batista las tres cuatro cuatro de la Primera de la Escuela Internacional vengan a grande velocidad de la Primera de la Sol y de Maia Batista hoy vuelve a ganar palmas para Carolina a seguir van entrar en la última vuelta van entrar en la última vuelta Las patinadoras con un gran avance para la Carolina Ferreira, seguida de un grupo de cuatro patinadoras. Las patinadoras con un gran avance para la Carolina Ferreira, seguida de un grupo de cuatro patinadoras. ¡Venga arriba! ¡Arriba que otro se pone la pata! ¡Venga, venga! ¡Aquí a Carolina, ahora ya con el pasado lado contra la meta! ¡Venga, toque! ¡Venga, toque! ¡Vamos a operación de posiciones ahí! ¡Ay, ay, ay, uy! ¡Vamos a lanzar! ¡Vamos a lanzar! Va en seguida de una patinadora de... ...do Arsenal Canelas y de Joan Estor Patiín. ...puedo hacer, completar de su prueba... ...200 metros para completar la prueba. y es Carolina, Carolina Ferreira, palmas para ella, va a tener la vencedora, ahí viene, más 50 metros hasta la meta, y va a comportar, levantó los brazos, ya está, Carolina, a seguir, a Maia y a Andrea, en disputa por segundo lugar, a Maia Batista y sus trenzas, que hacen segundo lugar para o Rola Rágos, y el tercero para o Canelas, Andrea, o sea, pódio completo para Portugal, pódio completo para Portugal, en la prueba de Infantis Femeninos, Infantis Femeninos, pódio completo para Portugal, en esta prueba de Infantis Femeninos. Infantis Femeninos